Bueno, de esta manera nosotros vamos a dar apertura a todo este súper contenido que tenemos para ti en este fin de semana ya inicial y obviamente en el día tan especial, Día Internacional de la Mujer. Si hay algo que a nosotros pues a través de los tiempos nos gusta ver son las cosas distintas, los ritmos, los colores, el que la gente se atreva a hacer cosas que quizás otros en su momento no lo hacen y por ejemplo es el caso de este súper joven que nos visita en el día de hoy, hace hip hop que ustedes saben que también entra dentro del renglón de Urbano pero en este caso no es un hip hop cualquiera sino un hip hop conceptual. Para eso está y para hablarnos acerca de todo su proyecto, Kashmir Jones en Buena Noche. Hola mi amor. Hola, hola, muchas gracias de verdad, gracias por la invitación. Qué bueno que estés aquí y así mismo como he anotado nos hables un poquito acerca de este hip hop conceptual que haces, o sea no un hip hop que es porque de la calle que tú vas a hablar, sino tiene una esencia lo que estás haciendo. Así es, básicamente lo que tratamos a través del hip hop es tratar de educar un poco a la gente también y de que se den cuenta de que no solamente el rap es calle, sino que también existen otros conceptos, los cuales puedes abordar, que aportan a las personas y de igual manera también te ayudan a tener una vida un poco más chill. ¿Tú eres dominicano? Totalmente. Pero vive, reside aquí. Resido en la República Dominicana. Eso es así, eso es así. Él tiene un swing así como internacional, en verdad. La propuesta que tienes para toda la gente que ahora va a disfrutar de toda tu música, ¿cómo se llama? Se llama Humo, forma parte de un EP que lanzamos apenas hace unos días que lleva como nombre Remaches, donde lo que tenemos es un sinnúmero de ritmos, por ende el nombre de Remaches, donde unimos lo que es rap, lo que es rap, hardcore, grime, diferente, funk también, o sea un sinnúmero de géneros que convergen ahí y por ende surge el nombre de Remaches. Es diferente maestro, eso es una cosa distinta, es una grasa. Mi amor, desearte lo mejor, gracias por hacernos la visita. Muchísimas gracias. Qué bonito que estés haciendo un trabajo distinto y ojalá que la gente pues te apoye como lo has hecho hasta el momento. Muchísimas gracias. Bendiciones. Vamos a disfrutar de su música, Cashmere Jones, en Buena Noche. Cashmere Jones. Fuego y placer contigo subo al Everest, aunque me quemes, no voy a retroceder hasta que te pueda morder. Fuego y placer contigo subo al Everest, aunque me quemes, no voy a retroceder hasta que te pueda morder. Humor denso, cuerpo intenso, fresca, nunca estás tensa, se enciende el flexo, visión convexa, olor a sexo, movimiento sexy en éxito, todo está resuelto. Depende el contexto, hablas en dialecto y tu intelecto, te hace una experta, disfrutas del espectro, maestra de maestras, de mente siniestra, detienes el tiempo. El soplo de vida que proviene del campo matando con ambas manos sin ser ambidiestra, conexión espiritual, padre nuestro, todo es vuestro. Aquí no hay polos supuestos, ni supuestas amigas descompuestas que rompieron el círculo y quedaron expuestas. Con lenguaje honesto, de texto, de aquello, de esto, y excesos, no existen pretextos. Fuego y placer contigo subo al Everest, aunque me quemes, no voy a retroceder hasta que te pueda morder. Fuego y placer contigo subo al Everest, aunque me quemes, no voy a retroceder hasta que te pueda morder. Fuego y placer contigo subo al Everest, aunque me quemes, no voy a retroceder hasta que te pueda morder. La distancia es larga, pero como quiera tu manzana ahí está Redoblas de batería como Ringo Stark Saliva y besos mojados de Rockstar El fuego va por la cintura, el tema toma altura Pulmones maduran, color sakura La soltura maxilar muestra la locura Porque sabe que luego de la sequía viene la cura Nada te satura, se aproxima a las alturas Lo inverso a los adictos a la acupuntura Tu vestido se hace pequeño y como el fuego a la leña De todo eso yo soy el dueño Fuego y placer contigo subo al Everest Aunque me quemes no voy a retroceder Hasta que te pueda morder Fuego y placer contigo subo al Everest Aunque me quemes no voy a retroceder Hasta que te pueda morder No hay donde buscad No hay donde buscad No hay donde buscad Ya grupo de pie Al新pie del boats Aunque me quemes no voy a retroceder ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!